lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de diciembre primera epístola del apóstol pablo a timoteo capítulo 4 predicción de la apostasía pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de dios y por la oración es santificado un buen ministro de jesucristo si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todos aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren primera epístola del apóstol pablo a timoteo capítulo 5 deberes hacia los demás no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre a los más jóvenes como hermanos a las ancianas como madres a las jovencitas como a hermanas con toda pureza honrar a las viudas que en verdad lo son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de dios más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero la que se entregue a los placeres viviendo está muerta manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo se ha puesta en la lista sólo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra cristo quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran quiero pues que las viudas jóvenes se casen críen hijos gobiernen su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque ya algunas se han apartado en pos de satanás si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman te encarezco delante de dios y del señor jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos conservate puro ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio más a otros se les descubren después así mismo se hacen manifiesta las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas primera epístola del apóstol pablo a timoteo capítulo 6 todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de dios y la doctrina y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos sino sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio esto enseña y exhorta piedad y contentamiento si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciendo algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores la buena batalla de la fe más tú hombre de dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos te mando delante de dios que da vida a todas las cosas y de jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de poncio pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro señor jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que hay en mano de la vida eterna encargo final de pablo a timoteo oh timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe la gracia sea contigo amén